Mírala Mi amor al fin es ella, mueve lunas de amor y de estrella Es parte de mi sangre y de mi esencia, nos mira sonriendo mi pequeña Mírala, mi amor va creciendo, ella es flor abierta, quien lo dijera Es la cima del amor, es la belleza más pura del planeta Pequeña, es ella princesa, y mírala mi amor, que bella Es ella, solo ella, poesía angelical de la pureza Es ella, princesa, y mírala mi amor, que estrella Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera Pinta de ternura todo el cielo, con la simple ilusión de la inocencia Es un poco y los dos, con pocas alas, nos llevan en su vuelo Mi pequeña, es ella, princesa, y mírala mi amor, que estrella Es ella, solo ella, poesía angelical de la pureza Es ella, princesa, y mírala mi amor, que bella Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera Es ella, solo ella, la vida con ara Es ella, princesa, y mírala mi amor, que estrella